El trabajo presentado en esta edición del taller de calidad 2018 está enmarcado en una de las líneas temáticas fundamentales precisamente del taller que tiene que ver con la gestión de la calidad desde el proyecto o aplicado a entornos específicos en cuanto a la ingeniería de software que también puede ser uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta para lograr precisamente la calidad del producto final. El trabajo que me acometo o que he estado presentando en esta edición tiene que ver con una herramienta de apoyo al proceso ingenieril para el desarrollo de videojuegos y específicamente como responde a un entorno específico en este caso de videojuegos, pues está enmarcado asegurar que los productos de trabajo consistentes y bastante adecuados al proceso de desarrollo satisfacen las necesidades desde la concepción propiamente del videojuego inicial hasta la obtención final del producto como ente fundamental que está relacionado precisamente con satisfacer las expectativas y cumplir con las necesidades que en algún momento fueron propuestas por el equipo propio o quizás por un cliente el cual propuso que se le efectuara dicho videojuego en un contexto específico o que responda a alguna de las áreas del contexto a las cuales responde la sociedad dentro de ellas de la esfera educacional, científica, tecnológica propiamente de la salud. Los trabajos en general que se han estado presentando en esta edición bueno pues han estado embarcados en las temáticas desde la concepción de las pruebas, desde el mantener o contribuir a un desarrollo de software sostenible garantizando la calidad del producto final o tomando como base o como referencia las características funcionales que responden a este producto y relacionándolas propiamente con las buenas prácticas asociadas a lo que puede ser la ingeniería de software que es pilar fundamental como ya les comentaba relacionado precisamente con la calidad para cumplir con las expectativas finalmente del cliente y que responda a cada una de las funcionalidades que inicialmente fueron concebidas para la solución final.